Lopetegui, no sería malo que el mercado de fichaje se cerrara antes, Julen Lopetegui pidió a sus jugadores olvidar premios, elogios y rumores para centrarse en el partido de este sábado frente al Leganés. Además, dio por cerrada la plantilla del Real Madrid con el fichaje de Mariano Díaz, sí, salvo algún movimiento esperado de última hora que no esperamos, la plantilla está cerrada. Si Mariano está aquí es porque creemos que está preparado y seguros de que va a ayudar. El equipo blanco fue el protagonista el jueves en la gala de la UEFA al ganar cuatro de sus jugadores diferentes premios. Lopetegui lo ve con orgullo, pero avisa de que, es el reconocimiento al trabajo del año pasado, estamos felices por eso, pero fue la temporada pasada. Vivimos el presente y eso es el Leganés, el premio esta semana es conseguir esos tres puntos, que es importante. El reto es ese. El premio esta semana es sumar los tres puntos, recuerda Lopetegui en relación a la gala de la UEFA sobre la plantilla que queda, se mostró satisfecho y descartó más incorporaciones. Es más, dio por hecha la salida de Mayoral, Borja es jugador nuestro pero tiene alternativas y es probable que logre una cesión a lo largo del día de hoy. Incluso se mostró partidario de cerrar antes el período de fichajes, no sería malo que los mercados se cerraran antes y así cada equipo se centraría en lo que tiene y los partidos. Sobre cuándo debutará el meta fichado Courtois en la portería o si seguirá apostando por Keylor Navas, Lopetegui indicó que, mi confianza en cada portero es máxima juegue quien juegue. Tenemos magníficas soluciones en esa posición, iremos decidiendo siempre en función de lo mejor para el equipo. Lo único que le puedo desear a Luis Enrique es muchísima suerte en su nueva función. Su lista será la de todos y seguro que acertará sí o sí. Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, finalmente, deseó suerte al nuevo seleccionador Luis Enrique, que este viernes dio su primera lista, y habló del Leganés, un rival que les dio problemas la pasada temporada y les eliminó en la Copa del Rey. Tiene un punto pero podía llevar seis. Fue mejor que la Real Sociedad y pudo ganar en Bilbao, pueden jugar con cuatro o cinco atrás y tenemos que estar preparados para saber que será muy difícil y que es un rival complicado.